Buscando esto del Niño Perdido que habíamos hablado ya hace un tiempo atrás con un proyecto de poner nombre, porque alguien me había dicho, justo vino bien este tema para hablar hoy, que una de las calles se llamaría Niño Perdido. Correcto, el Niño existió, la familia existió, es algo verídico, y tenía un nombre lógicamente. Cuando me decíamos vamos a ponerle el nombre Niño Perdido, qué hermoso, el niño se va a llamar Rojas, no, me refiero al Niño Perdido, bueno, el Niño Perdido se llamaba Blas Rojas. La historia de este niño y su familia es larga. Vamos a pasito, el Niño Perdido se llamaba Blas Rojas. Al momento de desaparecer, ¿cuántos años tenía? Cuando se pide de un chico, unos 10, 12 años, él venía, corría el año 1901, vivía en la zona de Las Minas, donde, bueno, hoy está todo bajo agua, en la desembocadura hacia Candelaria, digamos, en la margen izquierda del arroyo San Juan, en un paraje de Las Minas, que también tiene una rica historia. Tenía su cementerio propio, su destacamento de policía. Bueno, allí vivía don Juan Roja y doña Amalia Basualdo de Rojas. Tenían tres hijos, de los cuales Blas, el único varón, era el mayor. Había otros hermanos de don Juan, que también vivían en la zona, trabajaban en Las Minas, otros trabajaban en la estancia de la entonces época de Gramajo, hoy Santa Cecilia. Mucho antes de Santa Cecilia. En 1901, mucho más antes. Y el chico que era el mayor de ellos, era quien venía a llevar provisiones semanalmente en la casa del otro, Rojas, aquí en la zona del puerto de Candelaria. Y usted decía que el papá y la mamá de Blas vivían en Las Minas. Vivían aquí, en esa zona. Exacto. Y llevaba mercadería, provisiones a su tío, sería. El tío tenía un puesto de, digamos, ramos generales en el puerto de Candelaria. Que habían dos puertos allí, era el más accesible, después un poquito más arriba estaba el puerto Moreno, ya sobre la ruta prácticamente de los jesuitas, que no se usaba mucho. Pero el puerto oficial es donde está ahora la bajada de la lancha. Allí estaba el zarando histórico. Bueno, en esa zona. Había dos grandes familias que tenían negocio allí. Era el lugar de paso de quien llamábamos las Villenas del Paraguay. Bueno, eso no el recuerdo. Hoy sería más o menos el extremo donde está la costanera actual. Exacto. Donde está la bajada de la lancha, hacia la izquierda, había una casa larga, que no pude rescatar fotografías, pero todavía hasta hace poco existían las casas, hasta que se derrumbó. Donde está la bajada de él frente a la unidad penal 17. Hasta allá había viviendo. Bueno, vivía en una de esas casas, era de los Rojas, familiar de don Juan Rojas. Allí venía Blas Rojas a llevar provista. El niño. El niño. Tenía que venir con un alazán que tenía y un moro. En ese día venía con un alazán y ya llegando donde está la calle Bocetti y nuestra avenida, Roque González, Santa Cruz, le sale una viejecita a avisarle de que estaba muy crecido el arroyo y que no pasase por ahí. Tenía que pegar la vuelta. Él les oye la recomendación, toma impulso y se larga al agua. Arriba del alazán. Con el alazán. O sea, el caballo. El caballo cae y el chico al agua. La correntada lo lleva, porque desemboca en el Paraná, era llamado el tuichá porque era un hilo de agua, pero cuando las lluvias crecía y muy fuerte. Algo así como lo que fue el garbua también en su época. No se podía ir o venir de profundidad candelaria y viceversa porque levantado a volumen y velocidad. Fue encontrado porque al no volver a la tarde vinieron a buscarlo. Al amanecer aparece el alazán entre ramas, pero el niño nunca fue encontrado.